Muy buenas, en el capítulo anterior Edward entra en Taroella, el lugar imaginario donde Jeremy se encuentra a salvo. Allí vemos por primera vez al hombre oscuro. Para destruir la maldición debemos llegar a un templo en el desierto y encontrar el contrato firmado por Jeremy. Continuamos con el capítulo 4 de Alone in the Dark. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 4 ¿Detective? ¿Qué estás haciendo? He encontrado algo. Estupendo, ¿era alcohol? En absoluto, solo he perdido el conocimiento. Creo que sé cómo romper el pacto con el hombre oscuro. ¿Qué implica eso exactamente? Que todo vuelva a la normalidad. Vale, he encontrado más información sobre Derceto y los pacientes. aquí están pasando cosas verdaderamente extrañas. Estoy casi segura de que dos pacientes están muertos. Ah sí, ya he dejado de preocuparme por ese tipo de cosas. En fin, usted mantenga los ojos bien abiertos, ¿quiere? ¿Qué dice que estaba haciendo? Jeremy ha hecho un pacto con un hombre oscuro para mantener toda la locura encerrada en Derceto. Yo voy a romperlo. Yo voy a romperlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y el talismán? ¿Si lo llevas colgando? ¿Lo tiene colgado al cuello? ¡Ah! ¡Ah! Detective, me preocupa. No es nada. Me preocupa que no sea usted de mucha ayuda en este caso. Por lo menos, es una buena distracción. Hágame caso. No se arrepentirá de lo que me ha pagado. A este paso, le estoy saliendo baratísimo. Vale, ya sé dónde estoy. El contrato del hombre oscuro. Entra en el despacho del Dr. Grey y descubre lo que sabe. Carby nunca habría creído que estaría tan contento de volver a Derceto. Se sentía como si hubiera estado arrastrándose por un túnel largo y oscuro, lleno de miseria y remordimientos. Ahora que estaba de vuelta, Carby podría mirar los pasos mencionados en el contrato. Pero había una cosa que le carcomía. ¿Qué tenía todo aquello que ver exactamente con el Dr. Grey? Porque el Dr. Grey es el hombre oscuro este. Entra en el despacho del Dr. Grey y descubre lo que sabe. Bueno, en el ático se puede entrar ahora. No. Lo que le faltaba a la noche. Ambiente. Vale, a ver. Esto se abre por este lado o por el otro lado. Vale, pero yo al altillo ya había llegado. ¿Por qué no abrí esta puerta? Vale, la oficina del Dr. Grey está aquí. Tiene que estar por aquí en algún sitio. No se iría de esta casa. Ya no sé qué pensar. ¿Has visto al detective ese? ¿Quién es? ¿Se puede confiar en él? Creo que es de los buenos. O como nosotros. ¿Le parecerá bien que ella venga? Bendita sea la madre. No tiene por qué saberlo. ¿Qué le pasa esta? La cabra negra. Cálmate. Aún no es el momento. Dios, cómo duele. Por lo visto el detective Carby parece estar resolviendo problemas, no causándolos. Tú estate preparado, por si hace algo raro. Los dos enfermeros seguían sin encontrar a Jeremy. Carby supuso que aquello eran buenas noticias. Emily le había recordado lo de las muertes extrañas de Derceto y Carby no estaba seguro de en quién podía confiar. Vale, a ver. Quiero... Se puede ir por ahí, por ahí. Vale, la única forma de salir de aquí es por esta puerta. No. 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 Eso no. Y ahí... ¡Ah! Por esta. Vale. Aquí. Puedo subir por las escaleras de servicio. Quiero ver... ...porque no he abierto la... ...la puerta de arriba. ¿Qué diablos era eso? ¿Ha cambiado algo aquí? No Vale, luego No se puede pasar Como que no se puede pasar Esto está cerrado Vale, y Y la balconada también está cerrada O sea, ahora mismo hay varias puertas Que yo antes sí podía entrar Y ya no Ya no me dejan No quiero toparme con los enfermeros ahora No sé si son de fiar Vale, por eso me sale en el mapa Que está bloqueado Aquí está Porque no quiere Ver a los enfermeros Pues tendré para ir A ver Si no puedo ir por la balconada ¿Por dónde puedo ir? Por aquí Por el comedor Y esto está cerrado ¿Cómo llegar a la oficina del doctor? Vale, voy a entrar en la biblioteca A ver Porque El único camino que puedo ir Vista la locura Y la colonia de artistas Lunacy Lunacy A principio de 1909 La antigua plantación de Derceto Situada a las afueras de Nueva Orleans Se convirtió en una colonia de artistas Tres artistas europeos famosos Alquilaron a sus propietarios La familia Ludox La casa Y la tierra circundante La colonia La dirigían principalmente Sebastián Cortés A quien sus colaboradores Que llamaban lúdicamente El capitán Williams Erg Arges Y Heinrich Kassel La colonia existió Durante seis años Hasta que un día Sus doce miembros Desaparecieron Sin dejar rastro En En el En el huracán Eso ya lo vimos La creencia más extendida Es que su desaparición Tuvo que ver Con el desastroso huracán Que azotó la zona El 29 de septiembre De 1915 Pero no hay ninguna prueba Que sustente esa idea Lo que sí se conoce Es su frecuente Participación En la vida nocturna De Nueva Orleans Su afición Por organizar fiestas Y sus Elaboradas intervenciones En los desfiles Del Mardi Gras Como los piratas De Ponchartrain En casi todas las columnas De sociedad de prensa Del momento Se encuentran relatos De su estilo de vida Que puede resumirse De manera eficaz En dos palabras Desenfadado Y bohemio El nombre Astarte Aparece por primera vez En los periódicos Fenicia Fenicia de la fertilidad Que llevaba ese nombre En cambio Su compañero de la colonia Heinrich Kassel Si que sabía de ella Pues más tarde Creó esculturas Con claras referencias A ídolos antiguos Que representaban A la diosa No es posible saber Con seguridad Como ese nombre Surgió de manera Tan repentina Pero es interesante Debido a la historia De Derceto De hecho Derceto Es el nombre griego De una diosa siria De la fertilidad Desde luego En el caso De la plantación El nombre No tiene nada De accidental Sabemos que El haya Pickford Pretendía construir Un templo Para su secta Porque estuvo Distribuyendo panfletos Dos años antes De la compra De la tierra Anunciando sus intenciones Cuando creó La plantación Se estima Que sus seguidores Eran casi Un centenar De hombres y mujeres En su mayoría Marineros Cimarrones Y cajunes Para la gente Ajena Del Ceto El lugar Era una plantación De esclavos Normal y corriente Lo que permitió A Pickford Y a su rebaño Permanecer Lo que permitió Que Pickford Y su rebaño Permanecieran décadas En la clandestinidad La historia oficial Es que la secta Duró hasta 1862 Cuando llegó El ejército De la Unión Quemó la plantación Y dispersó A todos los que vivían allí Tras la guerra civil Empezó a congregarse Nueva gente En la ruina De Del Ceto Para inventar Una nueva diosa De la fertilidad Shub Niguraz Aunque mucha gente No habrá oído Nunca mencionar El nombre de Del Ceto No es del todo Desconocido Entre los eruditos Astarté Es igualmente Conocida Y pudo haber sido Elegida Subconscientemente Por los artistas Gente leída Sin embargo Shub Niguraz Es un nombre Muy inusual Resulta casi imposible Que alguien de Luisiana Lo conociera El nombre aparece Únicamente En libros difíciles De encontrar Como el Un nombre En alemán Que no sé Que no sé decir Una Ausbrech Chilen Kulten O el Necronomicon Y se cree Que es una adulteración De vocablos árabes Que significan Perteneciente A los retoños oscuros Los pocos párrafos Publicados Sobre la diosa Son tan perturbadores Que nadie En su sano juicio Había querido Construir Una religión Basada en tales Cualidades Fue muy difícil Deshacerse De la secta De Shub Niguraz Pero se cree Que a pesar De que la policía Encarceló Y mató A varios sectarios A lo largo De los años La principal Culpable De su desaparición Fue la propia secta Esto parece encajar Con todos los casos De actividad De la secta En los terrenos De Derceto Cuando llegó El capitán JW Norton Del ejército De la unión Describió A la gente De Derceto Como desnutrida Y maníaca Si bien El ejército Intentó salvarlos Contraatacaron Llenos de fervor Como si nada Pudiera impedir Que siguieran Autodestruyéndose Lentamente Aunque la desaparición De la colonia De artistas De Astarté Sigue siendo Un misterio El motivo Recurrente Parece sugerir Que en su destino Final Influyeron La locura Y el ansia De sacrificarse A esta diosa De la fertilidad Con mil nombres Vale Yo me estoy metiendo aquí Pero sé que este no es el camino Programa de ópera Conjunto Vale Si voy por el invernadero No Es que no puedo Podría llegar Al jardín de la cocina No Está cerrado también Todo está cerrado A ver A ver Si quiero llegar a la oficina Tengo que pasar por recepción Y a su vez Tengo que pasar Por las escaleras Por aquí no puedo Que está cerrado La balconada También está cerrada Solo puedo ir Por las escaleras No se puede Si se puede A ver No 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 puedo No se puede Vale Voy a seguir dando vueltas Por si Pasa algo O se activa Cualquier cosa Esa niña Que has traído ¿Qué es eso? Tienes que acabar Con esto Se oye En el árbol Uno de los retoños Ya está Edward Ha llegado el momento Deja que ocurra Quieres esto Lo necesitas Para tener sentido Es que me están guiando Cerrando Cerrando todas las puertas Me están guiando Hacia algún sitio Pero no sé a dónde Ah Por ahí puedo subir A la balconada ¿Verdad? Sí Pero está cerrada Por el otro lado También No Puedo subir por aquí Ajá Es por aquí Es por aquí Tengo que subir Por esas escaleras Todo está cerrado ahora Ah mira No se podía abrir Por eso Simplemente hay una tabla puesta Vale pues quítala No la va a quitar Vale Ya estoy en la entrada Podría subir Antes de entrar En el despacho Únicamente puedo Llegar al altillo Por aquí Por aquí también No Por aquí no Esto es lo que quería hacer Vale Si esto lo hubiera hecho antes No tenía que haber estado Dando tanta vuelta Ahora qué Supone que es el salón La habitación de Grace La habitación de Cassandra Todas las habitaciones Hay que hacer algo Vale ¿Es el mismo? Detective Carby Me alegro de volver a verlo Ya ha resuelto su caso ¿Quién es este? Ah vale El borracho Estoy en ello Hola Grace ¿Estás bien? Está perfectamente detective Tienes ganas de que llegue la noche de San Juan Grace Muchísimas Esos críos son geniales ¿Qué están planeando exactamente? ¿Por qué cosa? Comer, beber, rendir homenaje al árbol de los deseos del invernadero Lo habitual ¿Entonces por qué tanto entusiasmo? Esta noche tiene algo Algo es diferente Creo que todos lo sentimos Además tenemos palabras nuevas Para la oración Gracias a su amigo Jeremy Ella vendrá y pondrá el mundo del revés Y las cosas volverán a empezar de nuevo Eso sueña extrañamente amenazante Debería venir Maldita sea Grace ¿Por qué no te quedas quietecita? Vale, he dejado algo en el suelo ¿Qué hay en el suelo? McCarthy Era un holgazán Su mera presencia molestaba a Carby Era como si al verlo tan inútil Estuviera contemplando la peor versión de sí mismo Burlándose de él Aunque a Car... A Carby le hacía gracia que la niña le tomara el pelo al borracho Grace tenía algo terroríficamente familiar Lo provocaba Como si tuviera que recordar algo Pero no pudiera Es una llave Llave de la entrada del primer piso Llave de la... Será mejor que me las queden No me conviene que se pierdan Llave de la entrada del primer piso Esta... No, esta llave no puede ser Esta de aquí Vale, todavía hay cosas por hacer En esta habitación Sí, claro La llave del globo terráqueo Esta es la habitación de Grace Dibujos de Grace Habrá que colocar un par de dibujos más ¿No? O uno Al menos uno Lleno Muñeco sorpresa Lleno ¿Cómo que lleno? Y esta es la habitación Y esta es la habitación De Cassandra Última página de Cassandra Vista Jeremy sabía que ahora la única persona Que podía ayudarlo Era la que habitaba la habitación número 3 ¿Quién habita la habitación número 3? Objetos Ay, no tengo la lista de... No No tengo la lista de... De pacientes No sé quién es No me acuerdo Vale La habitación número 3 Aquí La habitación parecía llevar mucho tiempo vacía ¿Será esta la que yo estoy ahora? Puede ser La habitación parecía llevar mucho tiempo vacía Pero no podía permitir que aquello fuera cierto La historia necesitaba ser diferente E incluir algo del exterior Jeremy traería de vuelta al huésped de la habitación 3 No Es la habitación de... No No sé quién es Creía que era la habitación de Jeremy Pero no Dice Jeremy traería de vuelta al huésped de la habitación 3 Y le mostraría lo que había en la caja fuerte 913 Eso es el código de la caja fuerte Pero esos no eran los números correctos Pues no Era la combinación de la caja fuerte De la oficina del secretario Vale Guión de película Conjunto 2 de 3 Esto ya lo había hecho No sé por qué sigo Pudiendo seleccionarlo Y ya está Vale La habitación del secretario Está al lado de la oficina del doctor Así que Y este puzzle de aquí Es la caja fuerte Vale Salón La habitación de Cassandra ya está hecha Mira Terminada Vale Voy a salir por aquí Bajar por las escaleras Intentaré abrir esta puerta Y luego iré a la habitación del doctor Bueno, primero el secretario Vale Ahora Esta es la llave Que acabo de recoger Sí Alguien va por ahí Ha salido de habitación vacía Ay, no puede ser No No ¿Y ahora qué hago con este? ¿Qué hago con este hombre? Se ha ido Ya ha ido Vale Ha salido de la habitación vacía Lee las escrituras de la pared Ah, esa es la Es la habitación de Edward La habitación vacía siempre parecía conocida Tenía una fragancia tenue De hojas molidas y arena húmeda Que, de algún modo La hacían acogedora para los visitantes No era real, por supuesto Pero sí Más que muchas otras cosas Que uno podía encontrarse Dice Tengo dos misiones principales La de romper el contrato del hombre oscuro Que hay que entrar en el despacho Y esta será una secundaria Supera las barreras del autoengaño Lee las escrituras de la pared Este es mi sitio Ceniza de color índigo Conjunto Dos de tres Reconozco este No sé lo que ha dicho ¿Qué les cuesta dejar Un poquito más la frase? Es la combinación Lo llevo conmigo Ah, pero esta no era la combinación de A ver Yo creía que la combinación Era la de la oficina del secretario Pero dice que no 9, 1, 3 La llevo conmigo Ay, eso no lo había visto todavía Este es el contrato del hombre oscuro Pero, ¿por qué esta nombre? Ah, esta nombre es de Jeremy Claro, sí, sí 9, 1, 3 Dice Fecha de admisión 9, 1, 3 Medicina La medicina me ha fallado No se puede hacer nada Para disipar la maldición Harwood Solo la daga del sacrificio Podría liberar La desesperación Del ojo de Jacob Sin embargo Hacerlo Podrías Supondría La perdición de Derceto Que esta maldición mía Sea un arma Por una vez Acepto tus demandas Caos tremebundo Construye Tu prisión Alrededor de este hospital Dejado de la mano de Dios Cuando el mal Haya muerto de hambre Permaneceré Enterrado Para siempre Vale, pues Dice que Sabe la combinación Pero no sé A qué se refiere Libro con referencias ¿Puede ser alguna referencia De aquí? No Los elegantes serpientes Envuelven La empuñadera La empuñadura De esta daga Estaba enterrada En el templo Estaba enterrada En el templo Enterrado Junto al contrato Del hombre oscuro Todo esto Yo lo había leído No sé Por qué dice Que sabe la combinación Reconozco el número ¿Pero de qué? Esto lo hice yo Esto lo escribí yo Debería venir No puedo creer Que no te reconociera Algo de esto es real Y luego Unos números Lo de No puedo creer Que no te reconociera Puede ser Grace Porque él dice Que Grace Le suena de algo Pero no sabe de qué Podría ser Grace Y lo del número Es su número De licencia 1-9-6-6-9-2-LA 1-9-6 Luego faltan tres números Que es 6-9-2-LA No sé qué tiene que ver El número de licencia De este hombre De detective Con Un puzzle 1-9-6 No creo Lee las escrituras De la pared Ya lo he hecho A ver Él reconocería Enseguida Que ese número Es su número De licencia De detective No sé por qué No dice nada No puedo hacer nada Aquí Vale Esto se puede abrir Desde este lado ¿Verdad? Voy a intentar Abrir la caja fuerte Del secretario Es que No quiero No quiero seguir Con Esta misión De aquí No vaya a ser Que esta Sea una misión Secundaria Y no la pueda Terminar Por continuar Con la misión Principal Pero aquí No dice nada De principal Y secundaria Así que a lo mejor Todas son principales Vale Vamos a ver Salir por aquí Recepción Tiene que haber una llave De sobra De la oficina Aquí 913 No sé cuál es la combinación Pero puede que Jeremy Si la conociera Ha funcionado Ha funcionado Está al revés Llave de la oficina del Dr. Gray Perfecto Está al revés Cuando vio la otra caja fuerte Dijo Sé la combinación De esta caja fuerte Y no la sabe Y cuando vio Esta caja fuerte La de aquí Dijo No me sé la combinación Y sí que se la sabe Creo que esta frase Va arriba Y la frase de arriba Va aquí Una arriba no En la otra habitación El último huésped De la habitación vacía Sufrió una grave inadaptación Tengo que dejar esto por escrito Porque si he comprendido bien La dolencia Podría hacer que más adelante Yo mismo negase este hecho Tengo razones para creer Que yo también podría sufrir Las consecuencias de esta disfunción Pues algunas de las personas Que tuvieron contacto Con este huésped Parecían adoptar Una nueva visión del mundo En la que todo estaba predeterminado Pero roto Al aceptar Esta visión del mundo Algunos recuerdos Se les hacían Inmanejables Y posteriormente Los rechazaban No sé lo que significa esto Ni siquiera recuerdo Que le ocurrió a este huésped Es que el huésped Es O no somos nosotros El huésped Es Edward El detective No sé lo que significa esto Ni siquiera recuerdo Que le ocurrió a este huésped Creo que simplemente Se extravió un día Y acabó en el olvido Igual que todos los documentos Relacionados con él O han sido destruidos O ni siquiera existieron ¿Quién escribió esto? Nunca ha habido Ningún huésped En la habitación vacía Vale Llave Llave de la oficina Que es la llave De esta puerta La habitación vacía Siempre parecía conocida Ah, y esto ya Ya lo leí Y entonces ¿Por qué? Doctor Gray Ah, es esto Esto es lo que acabo de añadir Lo estoy haciendo al revés O sea, tenía que haber empezado Por la de arriba Y luego saltar a la de abajo Pero bueno Da igual Se entiende El detective Carby Decidió que el doctor Gray Tenía algo que ver Con aquel asunto Del hombre oscuro No quedaba otra opción O el doctor Gray Estaba usando La idea del hombre oscuro Para manipular Y torturar a Jeremy O el hombre oscuro Era un ser real De gran poder Que había poseído a Jeremy Y en ese caso El doctor Gray No sería entonces Más que un títere Quizá las dos cosas Podrían ser ciertas Carby sintió que la mente Le corría En todas direcciones Fuera como fuese Tenía que dar Con la forma De romper el pacto Eso era Lo que Jeremy había dicho Que hacía falta Ni siquiera importaba Si era cierto o no Si Jeremy No accedía A marcharse De Derceto A menos que el contrato Se hubiera roto Carby tenía que romperlo Lo que habría querido Era que los pasos Del contrato Tuvieran un poco Más sentido La oficina del doctor Gray Toda para mí Veamos si descubro Algo sobre este tipo Vale Lo primero Esta puerta Se abre desde este lado ¿Verdad? Vale Ya la tengo abierta Cosas de Cassandra Pista Se acabó He acabado de ordenar Las pertenencias De la señorita Buregard Dejaré que sea usted Quien se ponga En contacto Con la gente De Cassandra Para que venga A recoger sus cosas Recordemos que Cassandra murió He encontrado En su habitación Uno de los dibujos De Grace Que quizá Quiera recuperar Y esta llave Que creo que usted Ha estado usando Una llave Vale Francia Esto va en el mapa Mundi Una llave pequeña Con forma de Francia Pues ya está Esto va en el mapa Mundi Y esto Tesoro pirata De McAfee Esta Vale Muy bonito El No han puesto El texto Vale McAfee Ha escondido algo Busca el tesoro En el dibujo De Grace Ahora voy Llave De las escaleras El tratamiento De Jeremy Pista Estimado Doctor Mancetti Me siento perdido En mi lucha Con el paciente Del que le hablé En mi anterior Carta Está completamente Atrapado En su delirio Ya es bastante Malo Que se torture A sí mismo Con paranoias Pero parece Que su locura Está persuadiendo A otras personas Y septando Las bases Para un delirio Colectivo Le escribo Con la esperanza De que pueda Darme algún consejo Más allá De mi voluntad Para evitarle Al paciente Una cirugía Devastadora Empiezo A inquietarme Sobre mis propias Defensas Lo que dice Mi paciente Es una locura Pero a menudo Toca alguna fibra Primitiva Sensible En mi interior He intentado Capturar imágenes De su cerebro Con rayos X Fue sorprendentemente Difícil conseguir Buenos resultados En las placas Aparecen siempre Unas manchas oscuras Que impiden ver Todos los detalles Mi paciente Gritó aterrorizado Al verlas Me dijo Que las zonas oscuras Eran la sombra Del gusano Que lo está Devorando Por dentro Yo no vi Nada fuera De lo común Espero Que esto sea Una señal De que mi mente No es tan receptiva A la locura Como me temía Al indagar Más Con mi paciente Describió Las sombras De su mente Como una especie De monstruosidad No sé Lo que quiere decir Eso No sé Si está mal escrito Cetónica Puede ser Que quiere destruir Su santuario No sé Lo que quieren poner ahí El santuario Es claramente Una referencia A un lugar Que él llama Taroella Una especie De biblioteca O convento Que le sirve De refugio psicológico A raíz De la aparición De esta amenaza Si es que Lo han vuelto a repetir Pues está bien Esa palabra Es correcta ¿Qué significa eso? Cetónica Nunca había escuchado Cetónica No sale Yo creo que esa palabra No existe No sale en internet A raíz de la aparición De esa amenaza cetónica A su refugio imaginario Se ha construido Otro escondite Menos agradable Últimamente Está sacando A relucir Una metáfora De un barco de vapor Que ha entrado En la tierra Y siente la necesidad De encenderle Los motores Para dar marcha atrás Pero teme Que el agujero Que tiene en el casco Haga que el barco Se hunda Al volver al agua En la última semana He sido testigo De cómo Está convirtiendo Esta metáfora En una realidad Sabe que es algo Inventado Pero está empeñado En convertirlo En un recuerdo real Estoy seguro De que esta es Mi oportunidad Para romper Las barreras De su autoengaño Busca las placas De rayos X De Jeremy En la enfermería Se refiere a la sala De tratamiento Supongo ¿Por qué sigue activado El puzzle aquí? Si yo ya lo hice Sigue activo Como si no hubiera Abierto la caja fuerte Pero ya está hecho Vale ¿Aquí qué hay? El holandés volador Este será el barco Que dice que Que entró en tierra Vale Ya tengo los Los 3D Cuando empeora Y es un conocimiento Prohibido Qué terrible Tener que reconocer Que su mejoría Es una ilusión Que estaba tan poseído Por la virtud De que luchaba Que a pesar de todo su afán No había hecho Un esfuerzo real Por mejorar O que su tratamiento Se vuelva Una obsesión Tal que En lugar de dejar Que sus heridas Curen con el tiempo Se rasga las carnes Esperando que sanen Mejor y más rápido Si sangrasen Del modo En que quiere ¿Mejoramos alguna vez? ¿Qué opina Dr. Grey? Vale Aquí no hay nada Esta sala Está terminada Entonces no es Esa sala La que Vale Ahora tengo Tres cosas abiertas Tengo El contrato Superar la barrera Del autoengaño Y reconoce El trauma psicológico Y dice A ver Léelas Búscalas En la enfermería En la enfermería Sala de tratamientos Enfermería Enfermería No veo ninguna enfermería Veo sala de tratamientos Pero claro No es enfermería Realmente Es sala de tratamientos Psicológico Este es el diván Donde se acuestan Los pacientes Y aquí se sienta El doctor Así que aquí no es Abajo Ah mira Donde está la enfermería En una zona Que no he llegado todavía Toda esta parte Es nueva Enfermería Laboratorio Quirófano Cuarentena Vale Creo que antes De ir ahí Voy a ir A la ¿A dónde? ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo Dónde estaba El El mapa mundi El globo terráqueo No sé dónde está Antes estaba Marcado En la habitación Vacía No En la habitación De Grace Tampoco En el salón En el salón Vale pues Ya que tengo que entrar También en la habitación De Grace Voy a ir ahí Sería Subir las escaleras Sí Simplemente subiendo Las escaleras Ah ya empezamos Esto no puede ser verdad Vale ya Aquí Aquí va Esto Y me da un mapa Ah mira ¿Puedo curarme? Sí Me hace falta Y un mapa Mapa del Caribe 2 de 3 Ahora Voy a ir a la habitación De Grace Y aquí Ahora y el dibujo A ver No tenía yo un dibujo Ah pues no Yo pensaba que tenía Un dibujo de Para colocar ahí Pero no Tesoro pirata De McAfee Me señala una X Pero No sé si será En su habitación De abajo Puedo llegar Primero Antes de ir Sí Se supone que puedo salir Esto ya lo abrí Y no dice Que esté cerrada No puedo irme Ah vale Esto es Es esta la habitación Esta O es esta Está aquí Y es esta Su habitación Estaba muy limpio Quizá haya infravalorado Un poco Al viejo borrachín Vale No he entrado En esta habitación Todavía no había entrado Y en la de Ruth Y en la de Ruth tampoco Vale A ver si el tesoro Está aquí Momento de claridad Pista A veces pienso Que este lugar Empeora mi estado Que Derceto Podría ser mi tumba Un féretro De arquitectura De arquitectura Ostentosa Un tag Mahal Para borrachos Y depresivo Derceto Tiene algo especial Algo que ver Con el doctor Grey Todos fingimos Que estamos aquí Para mejorar Cuando la verdad Es que estamos aquí Para acabar En el olvido Vale Eso no me cuenta Nada nuevo Este es el tesoro Parece que McCarthy Ha ocultado algo En el interior Hay que usar algo Para Para abrir La rejilla La rejilla De ventilación Vale Por lo menos Se marca En la habitación De Ruth Y no hay nada Vale Entonces ¿Qué sería lo siguiente? ¿Leer las escrituras De la pared? Yo creo Ya lo intenté Y no pude Esto está cerrado Pero si hace un momento Estaba abierto Nada No me deja También está cerrado Vaya ¿Me dirigen a dónde? ¿Al salón principal? ¿Me están dirigiendo Hacia Algún sitio Sí Esto es nuevo No puedo aguantar Mucho más Que acabe ya Esto tiene que terminar Sí Sí La verdad es que Este hombre Se está volviendo Loco Coctelera Tintineante Conjunto Dos de tres El mapa no sirve aquí ¿Verdad? Así que sirve Vale Esto es para que yo baje Por el hueco de la escalera Hasta toda esta zona nueva Creo que antes estaba bloqueado Esa escalera Esto antes no estaba ¿Estamos justo encima De la caldera? No Estamos en la misma En el mismo nivel De la caldera Pero está lejos Pues no No tiene nada que ver Tivo expiatorio Conjunto Tres de tres Sectas atroces Conocimiento prohibido Derceto Se encuentra En un terreno fértil Para lo grotesco Un templo dedicado A un crecimiento rebelde El del lado más feo Y canceroso De la naturaleza Es posible Que pueda proteger Su psique Un tiempo Pero le aseguro Que al final Su alma empezará A rezarle A ese dios Abominable Esa es la historia De cada hombre y mujer Que se han reunido Alrededor de esta Antigua Arboleda Todos graznan Ladran Y balan Porque sus propios Cuerpos temen Y desean repeler El mal Que conjuran Esas palabras En lugar De ese nombre Blasfemo Forfullan En susurros Los nombres De Derceto Astarte Y la cabra negra De los bosques Vale Esto va a dar ¿A dónde? A unas escaleras Quiero mirar Primero el quirófano Y cuarentena Antes de bajar Por ahí No, por favor No me lleves Lo sabe No puedo hablar Nos oirá Necesita la llave Esta habitación Es el laboratorio Jeremy Mira a otro lado Mire al bosque ¿Qué ve? Veo el corazón Oscuro del bayou Está rodeado ¿De qué Jeremy? De retoños oscuros Mil retoños Está bien Jeremy No se preocupe Yo lo sujeto ¿Qué le estarán haciendo? Loti también está ahí Notas sobre la radiografía Placas Ha sido muy difícil Muy difícil Radiografiar El cráneo de Jeremy Funcionaba mejor Las radiografías parciales Se puede obtener Una imagen completa Del cerebro Juntando tres placas Observaciones Incluso al mirar Una versión Compuesta de tres placas Se observa Una sombra Que cubre Partes considerables Del cerebro De Jeremy Existe la posibilidad De que se trate De un tumor Pero es más probable Que el equipo Esté sufriendo Algún fallo Jeremy Tuvo una reacción Fuerte Entre las imágenes Afirmaba Que veía Un gusano De barro gigante Que estaba devorando Y desplazando Y desplazando sus recuerdos Notas Con este ejercicio No me he acercado A una conclusión clara Pero tengo confianza De que con una Lobotomía Ah Esto es lo que le están haciendo Una lobotomía De Barkhart Se extirpen Se extirpasen Las partes necesarias ¿Es eso lo que le están Haciendo ahí? Pista Si todo lo demás Falla Una hipotética Psicocirugía Basada en las ideas De Barkhart Y la investigación De San Petersburgo Podría acabar Salvando la vida De Jeremy Destruir las conexiones Del lóbulo frontal Resolvería Sin duda La mayoría De las dolencias mentales Es que se ve aquí Esto es real Esto se hacía La gente antes El procedimiento Sería brutal Tanto en cuanto A su ejecución Como a su eficacia Consistiría De atravesar La cuenca de los ojos Con un instrumento Similar a un picayelo Para perforar el cerebro Y desanudar Los nervios Como Alejandro Magno Cuando cortó El nudo gordiano Como con toda Probabilidad Jeremy Quedaría afectado Por un gran cambio Hay que explorar Primero Todas las demás opciones Me falta El instrumento médico Que necesitaría Para realizar Esa lobotomía Y debería decirle A Waitz Que pida uno nuevo Vale Aquí está Ah Recordemos Radiografía número 2 Recordemos Que nos dijo Que habían hecho Tres radiografías Captura parcial De un cerebro Donde reina Una inquietante Oscuridad La llave de Del quirófano Vale Aquí que hace falta Un Pero sigue Sigue Jeremy allí Gritando Esto no Un fusible Un fusible Fusible de repuesto Que sirve para regular La energía eléctrica Al colocarse en una caja De fusible Esto va aquí Pues sí Pero falta más Falta otro fusible más Vale Tengo la llave Del El quirófano Se supone que aquí falta Por hacer algo Pero Era una grabación o qué? Aquí está el fusible Me viene bien Sí Vale Estos dos Ya está Así está mejor El Dr. Gray Había sometido a Jeremy A una investigación Médica muy concienzuda Estaba tratando De abrirse paso Entre las historias De Jeremy Para llegar A algún atisbo De verdad Igual que Carby ¿Habría estado El Dr. Gray Tratando de romper El contrato también? No puedo seleccionar Nada Se supone que No Me faltan ¿No? Vale El laboratorio Terminado Esta habitación Que es Quirófano Que es donde yo entré antes Dice que falta algo Para hacer Sí Ya está Hecho Ahora queda Cuarentena Y las escaleras Para bajar A toda esta zona Falta una llave Segunda radiografía O la tercera La 1 La número 1 Falta la número 3 Ah no Esto es cuarentena Entonces donde no pude Ir Donde no pude entrar Es las escaleras Pero en estas otras Sí, ¿no? Pues no Pues no sé Cómo bajar ahí Ah, ya está Ahí están todas Ya que eran 3 Vale, no tengo muy claro Lo que tengo que hacer Dice mover Ah Vale, ya veo 1, 2, 3 3 De todas estas Tengo que poner Tengo que poner Tengo que poner Tengo que poner Así no puede ser A ver Vale, y la R no funciona Dice R eliminar todas las placas Y no funciona Vale Vale, a ver A ver si esta Por ejemplo A la parte frontal Esta coincide Claro, pero es que la otra Va ahí No será No será que esta Va aquí Girada Esta también va Girada Ahí Esta no me vale Esta no me vale Esa sí Esa sí Luego esta Tiene que ir aquí El gusano El gusano La oscuridad Jeremy Objeto clave Un trozo de arcilla Roto y chamuscado Su tamaño indica Que formaba parte De una estatua Busca el resto Busca el resto de la estatuilla De Jeremy Vale Pero donde Porque la enfermería Todo esto está cerrado Aquí falta una llave Y esto está cerrado Así que Esta directamente Te dice que no Seguramente Se abrirá por el otro lado Así que Ahí se falta La llave de este sitio Para entrar por aquí Y poder abrirlo Por este lado Vale La llave Tendrá que ver Con esta misión Con leer Las escrituras De la pared Pero la habitación vacía Ya no se podía entrar ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Qué debo hacer? Correr Lo que tienes que hacer Es salir corriendo Se va a inundar No se podría 날 No se puedeuar Así que No se puede No se puede No se puede Lo que divide Vale, hemos vuelto Y ahora La puerta que está aquí Ya no está No, sí, sí que está Y está abierta, sí Vale, y la parte de abajo sigue igual Sí, sigue igual Necesito la llave Vale, ¿y ahora qué? Ir a la habitación vacía Y esto, esto ya lo hice antes Y está Reconozco ese número ¿Pero de qué? Sí ¿Cómo que de qué? Es tu número de licencia Esto ya Vuelve a repetir lo mismo No sé por qué No creo que el número 196 No sé si esto lo probé Sí, yo creo que lo probé ya Vale Esto me parece otro fallo del juego El que esto vuelva a estar tapado Y lo tenga que volver a abrir ¿Qué más? La habitación de McCaffrey ¿Qué faltaba por hacer? Ah, sí, sí, sí Vale Hay que abrir La rejilla esa de respiración ¿Qué más? La oficina del secretario me sigue diciendo Que falta aquí un puzzle Yo creo que no Podría mirar Hasta sigue estando todo cerrado Podría intentar mirar la habitación de Lottie y el baño Que parece que también Faltan cosas por hacer Habría que ir por la balconada Bajar las escaleras Entrar No, ya no puedo No puedo ir por aquí Pues no puedo volver Ah, pero puedo ir Subir las escaleras Ir por aquí Intentar mirar Estas dos habitaciones Bajar por la escalera de servicio Y entrar a la habitación de Lottie y al baño Bajar por la escalera de servicio Vale, habitación de Jeremy Aquí hay algo Para el detective Carby Pista Detective Carby Siento muchísimo que mi sobrina Lo haya metido en este lío Por favor Tiene todas mis bendiciones Para llevarla lejos de este lugar maldito He acabado Con ese devorador de mundos Lo he encerrado en el desván Y me he retirado A un escondite Dígale a Emily Que estoy a salvo Dígale todas las mentiras Que se le ocurran Para que le haga caso Llévela de vuelta a Nueva Orleans Atentamente, Jeremy Pues no veo qué pista Aquí no hay ninguna pista Algo más No, terminado Vale, esta es la habitación de De Batiste Confía en mí Pista Hermano Tienes que confiar en mí Este es el momento más importante De la historia de nuestra familia Sé que tienes dudas Y que esa Mamaloa tan terrible Te ha mentido Yo nunca te traicionaría Lo prometo Loti Vale Y terminado No hay nada que hacer aquí A veces pone pista Pero no es ninguna pista De nada Puedo ir por aquí Vale Puedo ir por aquí Bajar Me supone que aquí hay un baño Conjunto Lentes rotas Tres de tres Conocimiento prohibido Muerte del autor ¿Qué esperaban de ellos? Creó demasiado Creó demasiado No sabía No había sitio para respirar Su re Reifin ¿Qué es eso? Reificación Anuló todos los mundos posibles Tomó todo lo que pudieron imaginar Y lo redujo A algo que ni siquiera Le importaba O quizás sí Quizás era Quien más me preocupaba De todos Quizás trató De salvarlos De sí mismo Y por eso Tenían que morir Aquí nada más Vamos a la habitación De Loti Preparativos para San Juan Hay que confiar En que el pacto de Jeremy Con el hombre oscuro Es un farol Si tenemos suerte Nuestros visitantes Lo encontrarán Y demostrarán Que todo es un sinsentido Antes de que caiga la noche Lo que sí es cierto Es que nuestro intento De invocarla Lo que sí es cierto Es nuestro intento De invocarla Han pasado demasiadas cosas Para Lo que está noche Para que lo que esta noche Sea en vano Lo de esta noche Sea en vano Hay que pensar En Jack y en Cassandra Hasta en Perosi Cuyas circunstancias No puedo entender Grace es nuestra cabra Sin cuernos Lo sabe Y desempeñará su papel Tienes que hablar Con tu hermano Batiste Temo que nos falle Señora Thompson Y ya está Pues No sé qué hacer A ver En la habitación vacía Lo que hay Es la pared Que no me Dice Lee las escrituras De la pared Y no No se me tacha Así que Lo que hay escrito En la pared No No es lo que te dice aquí Busca el resto De la estatuilla De Jeremy Vale Pero ¿Dónde? En el ático En el invernadero ¿Puedo llegar al invernadero? Sí Por la balconada Vale Ya que el ático Está aquí Ajá Tiene que ser aquí Ya estamos de vuelta Es el momento perfecto Para investigar este lugar Ratas Lo único que vas a investigar Son ratas ¿Qué es eso? Una de bebida Me falta una Para llenarlo todo Vota H Jeremy Hargut Y esto es el resto De la estatua Y que hay que A ver ¿Puede girar? No Solo es colocar las piezas Pero claro No tengo ni idea De qué estatua es Esto va aquí Esto va aquí Eso ahí Creo que esta es la base Vamos a saltar A otro sitio Espérate Antes de saltar Nada Vale ¿Por qué el invernadero Me dice que hay algo Que hacer? Ya lo miraré después Vale Tenemos números 6 4 Y 1 El 6 Es el más grande El 4 Es mediano Y el 1 Es pequeño O sea El 6 Es el más grande El 4 Y el 1 No Ah no Ahora sí Es este sitio Es este sitio Vale No sé si esta cuerda Estaba ahí antes Esto lo vimos El rosetón ese Pero qué quiere decir Con eso Aquí no hay nada Vale A lo mejor Lo que quiere Es que salga Por aquí No No puedo salir Ah aquí Hay que bajar Por aquí No puede ser Aquí es donde se esconde Jeremy ¿Verdad? Hola ¿Hay alguien ahí? Jeremy Necesito ayuda Espere ¿Puede escucharme? Estoy atrapado en el lodo Y el bayou Se me está llevando ¿Dónde está? El motor no funciona No puedo hacer nada más Aguanta Jeremy Se me ocurrirá algo Para que el barco funcione Espérate Se Aquí Carby Penetró en una nueva tierra Onírica de Jeremy Llena de barro Un barco de vapor largo Y abandonado Varado en la orilla del bayou Vale Estamos dentro del barco Jeremy estaba pidiendo ayuda Pero Carby No podía averiguar De dónde venía su voz Por un momento Carby se preguntó Si Jeremy no sería El propio barco O si De algún modo Estaría debajo Vale ¿Debajo de qué? ¿Debajo del barco? En este momento Daba igual Jeremy Dejó clara una cosa Quería que Carby Arrancara el barco Y lo sacase del barro No tenemos mapa Así que Se trata de ir dando vueltas Por ahí Aquí tampoco hay nada Por aquí Eh, eh, vince chungo Ah, no está muerto todavía Ahora sí No, no se muere ¿Por qué no se muere este bicho? Vale Vale Me acabo de quedar sin arma Vale Al menos tengo Todas las curaciones Completas El barco Ha encallado Si haciendo el motor Podría dar marcha atrás Para que vuelva el agua Sí, sí Si ya se ha quedado claro Lo que es así Errado Se abre por el otro lado Pero este no es A ver Este no es esa puerta Que vemos allí Por ahí no puedo ir No me queda más remedio Que ir por aquí A ver Un arma Algo Jeremy ¿Dónde estás? Brujo la rota Ya tengo los tres De vagabundos Hay muchos modos De cruzar un umbral El más fácil Es cuando se es invitado Cuando hay una puerta Que se abre de par en par Y permite la entrada Otros modos Son el sueño La hipnosis O incluso Un susto repentino Hay quien pliega Espacios Que desafiarían Hasta a Moebius O que salta En triángulos Que retan La geometría Euclidia Si aprendiera A utilizar Su talismán Adecuadamente Podría ir A cualquier sitio Ni siquiera Necesitaría Depender De las batientes Alas De los rechinantes Viaji No sé lo que son Esas cosas ¿Serán los murciélagos Esos? Vale Balas Más balas Vale Pues ya no sé Dónde ir Ya no tengo A dónde ir Por aquí no puedo Esto se abre Por el otro lado Por aquí tampoco No puedo saltar No me he dejado nada atrás No me he dejado nada atrás Así que ¿Por dónde? Vale Debería poder saltar Tampoco es para tanto El saltito Pero no No puede Ah Subir Claro Aquí es donde Vale, vale Subir Ya empezamos Lanzando cosas Así que Un bicho Me va a atacar Por aquí Por aquí Se puede bajar Sí Me da cosa Subirme Esto será para Finalizar ¿No? Para escapar del barco A lo mejor hay que Ah, no Espera, espera Que aquí hay algo Un botón Bueno Ya lo veré Una cosa Para tirar Voy a abrir Por el otro lado Otra cosa Para tirar No vaya a ser Que me ataque Ah, mira Maza Bien Nada Un hacha Y la maza Que he hecho Con ella Si Se desperdicia Vale O sea Pero parece Que aquí Las hachas Son infinitas Hay una caja De hachas Y si se rompe Una puedo venir aquí A buscar otra Uy, ahí hay algo Bicho No Vale, se había subido por la pared Vale, me atacó cuando estaba por aquí No se puede romper eso Balas Vale, va a ser... Va a ser bajando por el bote A lo mejor tengo que llegar a la sala de máquinas Y encender las máquinas Los motores del barco Otro hacha que no la necesito Vale Antes de subirme Por aquí Por aquí Antes de subirme al bote A la barca esta Quiero bajar por aquí Esta va a ser la sala Que se abría por este lado, ¿verdad? Ah, bicho Qué pesado los bichos estos No veo ¿Murió? No se ha muerto Qué chungos son estos bichos, eh No le da Pero dale No se muere La acabo de cortar una pata ¿Qué es esto? Máscara pálida Vale, las tres de los piratas de Porchartrain Los piratas de Porchartrain Los artistas pasaban mucho tiempo navegando por el vasto lago Porchartrain La poesía, la pintura, la fotografía Todo parecía mejorar en aquel entorno de aguas centelleantes y cielos irisados Una noche, cuando los navegantes volvían a Derceto, se encontraron con que estaba celebrándose una mascarada Debían de ser Perozi y Nora Que habían invitado a sus amigos del teatro Los navegantes se fabricaron rápidamente unas máscaras de escayola y se unieron al jolgorio Estuvieron horas disfrutando hasta que se dieron cuenta de que el tiempo se había detenido Y de que no podían encontrar a sus amistades Cuando empezaron a preocuparse, pidieron a los invitados que se quitaron las máscaras Y vieron que era imposible, porque no llevaban puesta máscara alguna Vale, me vendría bien cosas para curarme, que solo tengo uno Solo me queda uno Vale, ahora subir otra vez Y ahora sí, lo único que me queda es ir Al bote Y bajar El cabestrante funciona con electricidad Tengo que dar con la manera de encenderlo antes de usarlo Vale, no hay electricidad Pues no he encontrado Tiene que estar por aquí Aquí están todas las hachas Y no he encontrado ningún sitio Que pareciera un cuadro eléctrico A no ser Vale, ¿dónde está? Antes entre En la cabina del piloto Me extrañó que no hubiera nada ahí Aquí Pues sigue sin haber nada No, 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 no Vale, ahora puede que sí tenga que bajar. No, eso no se rompe. No sé a dónde ir. Nada, nada, no sé. Nada, nada, nada. Vale, si tuviera mapa, pero no, no hay mapa. No hay mapa. No hay mapa. Vale, ¿se puede seguir el cable? Es una cosa que no he hecho. Ahí va un cable. Y entra aquí. Ya está. No sé. La winch es powered by electricity. I need to find a way to turn it on before I can use it. Vale. Vale. La winch. No, no, no. Así que soltó el hacha, ¿eh? Yo creía que se perdían. Cuando cambias un arma por otra... Parece que no se pierden. Sigue ahí. No puedo bajar. No sé. Creo que lo he mirado todo. ¿Qué me falta? Por todo este sitio ya he ido. Por aquí también he ido. Parece... Ah, parecen deble. Ah, es aquí. Es por aquí. Mira tú. No, baja, baja, baja. Baja, no suba. No. 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 Vale, esto parece la sala de máquina. Generador eléctrico. Necesita combustible. Vale. Ahí no hay nada. Combustible. Bidón de gasolina vacío. Vacío. Vale, es que me lo están dando a trocitos esto. Válvulas que hay que cerrar. Hay que ir a buscar gasolina. Venga, bajar, llenar el bidón, encender el motor. Ya está lleno. Nada. Tira de la palanca, ¿verdad? Vale, ahora que volvemos por el mismo sitio... Oh, ¿puedo ir por aquí? No, por aquí no. No, 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 no. Venga ya, no puede ser. Y ahí hay uno. Y ahí hay otro. Se ha llenado de bichos esto. Bueno, espérate que hay más. ¡Ay, no, no, no te atasques! ¡No te me atasques! ¡No te me atasques! Pues sí que aguanta, ¿eh? ¡No te atasques! ¡Ya no puedo curarme! Y está fatal. Un golpe más y fuera. Pero muérete. ¡Qué mal! No tengo balas del revólver. No tengo para curarme. Y estoy muy mal de vida. Lo veo fatal esto. Otro bicho. ¡Vamos! 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 Hasta uno, ¿verdad? ¡Vamos! 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 mira 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 hay otro por ahí en cuanto suba me espera un bicho ahí mira dos me han dado dos voy a usar uno y el otro me lo me lo quedo balas bien genial ahora hay otro no te quedes atascado ahí que rabia ya está se me acabaron las curaciones otra vez mira ahí tengo una no tengo tres me han dado tres yo creo que este juego dependiendo de cómo vaya edad o no te da curaciones alcohol en este caso yo he abierto un montón de sitios de lugares que estaban vacíos y es raro que estén todos vacíos porque porque estaba bien iba bien de alcohol pero ahora que voy mal me están dando de dos en dos y de tres en tres ahí hay otro otro dos más ya tengo cinco y esto que es munición y ahí que hay más munición ahí la acabo de ver ahí artucho te escopeta está preparado para decirme lo que ocurrió en el desván me puse una cuerda alrededor del cuello y luego me quité la vida estrangulándome cree usted que ha muerto sí no tenía que haber muerto qué quiere decir con eso con que tenía que haber muerto yo soy el catalizador tenía que morir para que ocurriese la historia qué historia a qué se refiere jeremy hace 30 años y frederick necesitaba que yo muriera lo que dice no tiene sentido jeremy vuelva concéntrese he engañado a todo el mundo no cumplí mi papel escapé de mi fatalidad de mi destino he engañado no otra vez de nuevo concéntrese estoy aquí queremos que nos está pasando ahora todo está mal cálmese señor carby qué quiere no estaba hablando con jeremy ahora mismo no he visto a jeremy en todo el día se encuentra bien detective no la verdad es que no bueno a lo mejor sí tengo que ir a buscar a jeremy bien si la encuentra avíseme vale y este hombre no le importa que edward esté sangrando por todas partes verdad con que un autoengaño de jeremy un barco encargado en el lodo no pienso fingir que lo he entendido menudo sin sentido psicológico vale he salido de la oficina del doctor no no de la sala de tratamiento esto sigue diciéndome que aquí hay algo que hacer que hay un puzzle sin resolver pero no vale esto ha cambiado esto está igual lee las escrituras de la pared ahora ahora funcionará lo de ir a la habitación vacía vale quedaría la resida de ventilación de la habitación de mcafee y los dibujos de grace aparte de la habitación vacía esta no ves ahora está abierto ahora está bien reconozco ese número que sí que sí lo mismo de antes 196LA sé la combinación la llevo conmigo mira y y la y y lo es Vuelve a decir lo mismo Que sabe la combinación Que la lleva consigo Se refiere El resto Ah, vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale, no me di cuenta Pone 196 y pone 3X Lo que quiere es que ponga Los tres números que faltan Quiere que ponga 692 Creo No sé si esto lo probé Claro, ¿qué es eso? ¿Cómo no me di cuenta antes? Eh, picayune Que es una llave Pero realmente es una moneda Moneda antigua de la época En que Luisiana fue una colonia española Busca a la chica, pista Detective Detective, he hecho algunos descubrimientos en mi caso La criatura que queremos está a salvo Gracias a buena gente como usted y como yo Nos parecemos mucho Pero usted no ve todo lo que yo Para encontrar a su hombre, a Jeremy También necesita buscar a la niña Siempre ha sido así Los retoños nos liberan a todos Debería echar un vistazo en mi habitación Hay una pieza del puzzle que le hará falta McAfee Vale, habitación de McAfee ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Es la última Con la moneda Con la moneda va a abrir La voy a usar como una especie de destornillador Y va a abrir esto Parece que McAfee ha ocultado algo aquí Sí Sí Reconstruyo tus recuerdos La imagen perdida Ah, esta es la imagen que va arriba En la habitación de Grace ¿Por qué tiene McAfee esto bajo llave? No quería que Grace completase la forma Y si es así ¿Por qué no hizo ella otro dibujo? Buena pregunta Aquí está todo hecho Vale, habitación de Grace Ahí está arriba ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Sí, mal rollo Ya empezamos Venga, hombre Ah, no te había visto Creía que estaba muerto Ahora sí Balas Otro arma No Ah Hay más No paren de salir Ya Hachas infinitas Balas, no, cartuchos de escopeta ¿Qué hay ahí detrás? La barra Balas, curación Más armas Vale, al menos tengo Mapa La habitación de Grace Está por aquí Vale, yo creo que ha vuelto Todo a la normalidad Sí Vale, hay que colocar el dibujo de Grace aquí Y supongo que ordenarlo ¿Y qué había aquí? ¿Qué es esto? Otra vez el muñeco sorpresa este Está raro Este juego hace cosas raras Vale A ver Ahora habrá que ordenar esto ¿Se puede girar? Se puede girar Vale, este va aquí El árbol va aquí Ahí Eso está bien Vale, aquí hay uno Que tiene Unos pequeños trozos Que creo que es el puente Sí Vale Árbol y puente Bien puestos Aquí Creo que es este El que va aquí No estoy muy seguro Creo que este va aquí Sí Este Ahí Ese va ahí Y ese ahí Vale, hay alguno que no está bien El barco no está bien Está bien Este no Este va ahí Vale ¿Y dónde va ese? ¿Dónde va el coche? Aquí Ah, va solo ahora Vale, venga No tengo que adivinar los números Ni nada Vale ¿Qué habitación es esa? Solo hay una lámpara Y ya está No sé qué habitación es Qué mal rollo El salón Este sitio ha cambiado Este sitio no estaba No sé dónde estamos Se supone que estamos En la habitación de Cassandra Pero no No puede ser Esto me suena Esto me suena Jeremy estaba pidiendo ayuda Pero Carby no podría averiguar De dónde venía la voz Esto ya lo hemos visto Entonces, ¿cuál es? Es este El 7 Vale, esto había que haberlo hecho Antes de ir al barco Estaba de vuelta en el barrio francés En su oficina Para ser exacto Un lugar que desde luego Jeremy no había visto nunca Solo podía querer decir Que el hombre oscuro Había entrado en la mente de Edward Y había conjurado aquel lugar Para hacerlo sufrir Vale, aquí dice Busca el dibujo que falta En la habitación de McCaffrey Que ya lo hice Y reconstruyo tus recuerdos ¿Cómo es que estoy de vuelta En la oficina? Jeremy nunca ha estado aquí Balas Una llave Del escritorio Ese soy yo, ¿verdad? No sé dónde Desde cuando me había ahogado En alcohol y depresión Todo había parecido tranquilo Desvaneciéndose En el olvido Una voz profunda y acogedora Me envolvía la mente Como una manta pesada Y se apagó tan pronto Como me desperté Por el sonido de la puerta De mi oficina cerrándose Un mensajero me había dejado Un telegrama de la señora Sanders Tenía una pista Que llevaba al paradero De su marido Y de su hija Desaparecidos Esto es otro caso, ¿verdad? Cartuso de ametralladora Telegrama Este es el telegrama Un telegrama de Gabriela Saunders Enviado el 25 de diciembre Del 1928 Madre mía Sí que bebía mucho Por aquel entonces ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué caso estaba trabajando? Llave del escritorio Para Que no haya nada dentro Ah, sí, espera Recortes de periódico Un recorte Arrugado De un periódico Con fecha Del 23 de diciembre De 1928 Filantrópico Teddy Saunders Se vuelve Loco Y Secuestra A un niño No sé si es Su hijo O un niño Cualquiera Vale Recorte de periódico Telegrama Falta algo Lo que hay que hacer es Bueno, según esto Averiguar en qué caso Estaba trabajando Carpe De guardar Cerrado Creo que necesito Mi prioridad Es averiguar Dónde irse Aquí no hay nada Nada, nada, nada Y estamos de vuelta En la habitación De Grace Que tampoco hay nada Ay, no No te atas Que Ay No Vale, a lo mejor Ya está todo hecho No, no Me dice que tengo que usar Un objeto Así que no No sé Qué falta por mirar Lo que hay que hacer Aquí sí que hay mapa. Pues no sé qué hacer ahora. Averiguar a dónde ir, dice. Averiguar a dónde ir. Lo único que puedo pulsar es aquí, pero claro, me falta algo. Averiguar a dónde ir. 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 No todos los casos. Averiguar a dónde ir. 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 aquí flotando ah, es que no puede entrar ahora lo he desatascado de un golpe más curaciones andar con sigilo por qué quiero andar con sigilo que hay por aquí abajo bicho ahí bicho allí creo que no voy a poder subir así que curación me llevo este ese de ahí es uno de esos bichos que se suben encima no hay otro allí y hay un montón me he pasado esto no tenía que haberlo hecho no tenía que haber hecho esto no tenía que haber hecho esto no tenía que haber hecho esto en este caso sí hay que venga, carga en este caso sí que hay que ir con sigilo no son demasiado vale esto ya lo hemos visto no no sé si vale vale venga no 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 y no puedo guardar la partida al decir ahora me pillan lo único que puedo hacer es salir corriendo no hay que ir por ahí genial me han pillado no 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 Un candelabro como arma. Bueno. Por ahí no puedo ir. Por ahí tampoco. ¿Cómo paso por ahí? ¿Por aquí? No. No pasa. Vale. ¿Y ahora qué? Eso no se rompe. Pueden todos ahí. De acuerdo. No, 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 no. No puedes, no llega. No, no. No, no, no. Vale, en cuanto subo, se paran. No, no, no. Este vio el truco y dice, no me lo vuelves a hacer otra vez. A mí no me haces el truco. No me haces el truco. No le estoy dando. Está muy lejos. A ver, sube. Espera, es que voy a buscar otra cosa. Ah, puedo ir por aquí. Vale, mira por dónde es. Vale, yo quería matar a esos para ver si por ahí había algo, pero no es por aquí. De camino al hotel, la banda de Morton me atrapó. Le debía dinero, le debía dinero, mucho. Ya ni recuerdo por qué, seguramente por alguna deuda de juego que no dejó de aumentar cada vez que... Lo quedé a uno, lo quedé a uno. Lo quedé a uno y ahuyente a los demás. Fue mala idea. Sabía que volverían con muchos más. Aquí están. ¿Cómo no? Aquí están. ¿Cómo no? Ahí al fondo viene otro. Me está esperando. No. 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 Vale, no hay toda más. Ey, pero se escucha algo por aquí. Uno de esos que están enterrados. Vale, no sale. No sale. Ahí te queda. No, no sale. Es que quizá haya algo interesante ahí. No sale. No sale. No sale. Me murió A ver si por aquí es por donde yo vine No Pues no me atacó antes Qué raro Estoy aquí Patucho y ametralladora Pañuelo curioso Uno de tres Factura del hotel Una factura de un hotel con fecha del 21 al 25 de diciembre de 1928 Vale, lo que hay que averiguar aquí es que habitación 301 Lo había encontrado Reconocí la letra de la firma de Tech Striker en el libro de registro del hotel Era él, lo presentía Se trataba del secuestrador al que estaba dando caza Me puse el puño americano y subí Apresuradamente creo que decía Pero bueno, es la... Me suena mucho el nombre de Tech Striker Creo que lo he oído antes Y no puedo guardar... Ah sí, ahora sí puedo 301 Pero en las demás habitaciones no se puede entrar Tarjeta de visita Tarjeta de visita de David Thornhill Al que le vendió el cuadro Reconozco esta habitación Pero no los alcancé aquí Sé que los seguí Pero ¿a dónde? Factura del hotel Tarjeta de visita Y esto seguramente Listín telefónico Una página arrancada de un listín telefónico de negocios De WIT Vale, esto es lo mismo de antes Habrá que darle la vuelta Psiquiátrico de Derceto, Nueva Orleans Luisiana A ver, ¿Greis es la niña que han secuestrado? De WIT De WIT Y esto En la nota pone 350 dólares por un cuadro De Kingsport Quizá este No, yo creo que esto es así Y este es así Pero hay que ordenarlo Va a ser el último Eso es, estaba huyendo Dejó detrás su antigua vida Y su matrimonio en Nueva Orleans Para buscar algo mejor En Tallahassee Se llevó a su hija consigo En contra de la voluntad de la madre Por eso me contrató ella Pero yo lo detuve Lo atrapé en Pearl River Bridge El detective Carby No reconoció el puente De Pearl River El recuerdo estaba firmemente Sepultado por el trauma Eran hechos que lo habían Dejado marcado para siempre Vale, pues ahora habrá que ir a Intercepta al secuestrador En el puente del río Pearl Sigue diciéndome que busca El dibujo de lo que falta En la habitación Eso ya lo hice Ala, que rápido Pearl River Aquí los encontré Este lugar es el que El hombre oscuro Quería que visitase de nuevo Pero creo que sigo sin entenderlo ¿De qué me estoy olvidando? No tengo que subirme No, es por aquí No, es por aquí Vale, supongo que será por ahí Más balas Totem profano 3 de 3 Una cabra sin cuernos Nuevo objetivo Dice objetivo secreto Edward lleva años Oyendo los susurros Cuando vivía en Brooklyn Era solo en ocasiones puntuales Como cuando de niño Había trepado por aquel árbol Alto de Central Park O cuando Casi se ahoga en el río Hudson Al tratar de salvar A su madre desesperada Los susurros Se volvieron más frecuentes Cuando se fue a vivir A Nueva Orleans Pero no tanto Como para prestarles atención Ahora Cuando camina Por los pasillos De Derceto Sabe que lo está llamando No quiere reconocerlo Pero el retoño oscuro Del invernadero Está diciéndole Que se sacrifique Que le dé A la cabrisancor Cabro sin cuernos Vale No entiendo lo de Objetivo secreto No se me ha añadido nada A ver Ah si Haz una ofrenda En el árbol De los susurros Vaya hombre Se atasca Se atasca Otro más Por ahí no puedo ir Era ella Desde el principio ¿Quién? Grace ¿no? Si La niña que secuestraron Era Grace Otra que ha saltado En el tiempo Porque está igual No puedo creer Que no te reconociera Supongo que he cambiado Un poco desde entonces ¿Algo de esto es real? ¿Qué quiere decir? Este día Están pasando muchas cosas No puedo Creo que he perdido la cabeza ¿Necesitas que me disculpes? Es decir Lo siento Creo que no sé Cómo explicarme Eres solo una niña Grace Lo siento muchísimo Nunca quise Que pasara aquello Grace está muerta Mentira Más mentira No De verdad Creí que estaba Haciendo lo correcto Al entregarte a tu madre No sabía No podía saber Que ella no se Preocuparía por ti Ah, pues no está muerta No sé cómo funciona esto ¿De verdad sirve esto? Es una forma De reconocer la culpa Quizás sea aceptación Es lo que quiere El hombre oscuro Supongo que entonces Nos tocará ver a mi padre ¿Crees que está vivo? Sé que lo está Está ahí abajo Asustado por no poder salir Por volver a ahogarse Con su hija ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Tenemos que salvarlo ¿Tenemos? Hágalo usted Yo estoy ahí abajo Con él ¿Recuerda? ¿Entonces se murió O no se murió Grace? ¿Puedo salvarlo de verdad? Esto ocurrió hace mucho Tengo que dar con el modo De bajar hasta ahí Tengo que verlo Carby nos había hecho caer Del puente Había sacado a Grace Del coche que se hundía Pero había dejado Ahogarse al padre Podría haberlo salvado Había tiempo Pero eligió no hacerlo En su lugar Llevó a Grace De vuelta a Nueva Orleans Y cogió el cheque Vale Pues Grace Sí que se salvó Pero dejó morir al padre Había un barco En la casa En la que entré antes Si elevo el puente Debería poder llegar Al coche Vale Primero por aquí Por ahí también se puede ir Por ahí ya no se puede ir más Puedo subir las escaleras Esto va de vuelta A la casa Bastucho de escopeta lleno Espérate Espérate Que se me rompió Es verdad No me acordaba Que se me rompió el arma Y que no me quedaba Ninguna Otra arma Más cartuchos de escopeta Curación No puedo Ahí Sí Curación El puente debe de Sí Se sube de aquí No sucede nada Parece que algo Lo contiene Se ha atascado el puente En algún sitio Aquí Por esto ¿Qué tengo que hacer? Vale Eso es lo que hay que hacer Ah Ataco Vale Venga ya Hasta uno ¿No? No Va a faltar otro más Y otro Entró 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 el bicho Cartucho Tenía que haber gastado Los cartuchos ¿Vas? Vas ¿Vas? Vas ¿Vas? 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 vale porque esto dice que puedo recoger un arma pero no puedo esto ya me pasó antes no sé dónde están tampoco sé cómo bajar por aquí ya está el coche que se hunde con el bote y quede junto a la casa vale ah otro de estos y hay dos encima ah 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 no sé si me he dejado algo aquí ah 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 dios mío carmy se encuentra bien no me dejes solo ah 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 detective detective señor carby estoy muy preocupada por usted estoy bien solo tengo que descansar un momento ah 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 este lugar hay gente muy perturbada por aquí y no creo que sean solo los pacientes y no creo que sean solo los pacientes he leído algunas cosas sobre cómo del ceto tiene un efecto desquiciante en la gente creo que eso podría explicar cosas qué tómeselo con calma de acuerdo voy a buscar el modo de entrar en el apartamento del doctor grey quiero saber qué está ocultando Emily no se preocupe creo que casi lo tengo voy a solucionarlo todo no just be careful tenga cuidado tenga cuidado no 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 la el no pero ya No sé si éste lo había leído ya. Sí. El Hombre Oscuro había obligado a Carby a afrontar los recuerdos de Grace y de su padre. Como había hecho caer su coche del puente de Pearl River y había ido a recoger a la niña mientras dejaba que el padre se ahogase. Luego había entregado a Grace a su madre, porque el encargo era ese. Y no se cuestiona un encargo. Uno coge el dinero y se emborracha. Mientras Carby aceptaba poco a poco aquel trauma, empezó a preguntarse por qué era el suyo el que estaba saliendo a la luz y no el de Jeremy. Me falta algún... Uno, dos, tres, cuatro... Vale, creo que no me falta ninguno. Vale, estoy en el salón. Y se supone que hay que entrar en esta zona, apartamento del Dr. Grey. Bueno, falta la ofrenda en el árbol de los susurros. Vale, salimos por aquí para llegar al árbol que está en el invernadero. Esto está cerrado. Hay que ir por la balconada, ¿no? Sería... Bajar por esta escalera... Sí, bajar por el jardín y entrar en el invernadero. Hazle una visita al Dr. Grey en su piso. No, todavía no. No, se sigue escribiendo cosas. Aquí hay dos páginas iguales. A Carby no le quedó claro si realmente había logrado algo, pero tenía una sensación muy nítida que estaba progresando. El barco de vapor debía de ser el autoengaño al que hacía referencia el contrato y claramente lo de Grey era un tráima psicológico. De los tres pasos del contrato del hombre oscuro, solo parecía faltar uno. Moderar el comportamiento maníaco. Carby estaba hartándose de andar adivinando... Adivinando. Tenía que ir a ver al Dr. Grey a su piso. ¿Por qué se están sobreescribiendo? Esto está mal. El juego está haciendo cosas raras. En vez de añadir páginas, parece que está sobreescribiendo páginas antiguas. Y además está duplicando páginas. Está súper raro esto. Vale, bajamos por las escaleras. Ahora, por la balconada que es por aquí. Pues no. Va a ser que no. Pues no dice nada de que esté cerrado, ¿eh? Pues me obliga a ir al apartamento del doctor. Por aquí. Ay, no puedo guardar. No molestar, conjunto. Uno de tres. Detective, ¿cómo me alegro de verle? Cierre con llave, por favor. Al Dr. Grey no le da gracia vernos humear aquí. ¿Qué ocurre aquí? Esto es muy extraño. ¿Ya? Bueno, esto es muy... Uf. Esto es un... ¿Cómo se dice? Ay, se me ha ido la palabra. Esto es igual que el... Que el Agón IndeDar 1. Cuando estaban las cámaras fijas... Y movías al personaje. Libro falso. Objeto clave. Es un libro hueco. Psss. Intenta abrirlo a ver qué hay dentro. Ah, no. Que va aquí. Falta un libro. ¿Qué ha hecho? Estaba reorganizando los libros. Venga, venga, vamos. Echemos un vistazo. ¿Lo que pueda recoger? No. Creo que empiezo a entenderlo. El Dr. Grey está lidiando con una alucinación grupal. La inscripción. Primer encuentro. Primer encuentro con Jeremy Harwood. En casa de su hermano Phillip. En el distrito de los Jardines, Nueva Orleans. Dr. Grey. Me alegro de conocerlo por fin, señor Harwood. Estoy aquí en nombre de su hermano Phillip. Me estaba esperando, ¿verdad? Jeremy. Sí, es usted de Derceto, ¿no? Dr. Grey. Así es. Solo quería hacerle unas preguntas para ver si puedo ayudarle a usted y a su familia. Jeremy. De acuerdo. Dr. Grey. Entiendo que tiene una imaginación muy activa. Se inventa muchas cosas. Jeremy. Supongo. Dr. Grey. Y se obsesiona con ella. Mezclar los límites de la realidad y ficción. Jeremy. A veces. Dr. Grey. ¿Quiere hablarme del hombre oscuro? Jeremy. No, no quiero. Dr. Grey. No pasa nada. ¿Hay alguna otra cosa de la que quiera hablarme? Algo que sepa que es inventado, pero que signifique mucho para usted. Jeremy. Juan. Dr. Grey. John. ¿Quién es John? Jeremy. No. Juan Luis Jorge. Un momento. Jeremy me da un libro. Jeremy. Tome. Echa un vistazo. Dr. Grey. Ah. Es el autor. Jeremy. Es un libro magnífico. De hecho, me cambió la vida. El Juan Real hace tiempo que murió. Pero me gusta pensar en él como un amigo. Un amigo más querido. Mi amigo más querido. Dr. Grey. Entiendo. ¿Hace esto a menudo? ¿Tener fantasías con los libros que lee? Jeremy. Ah, bueno. Está Jacob. Dr. Grey. ¿Quién es Jacob? Jeremy. Vaya a la última página, doctor. Dr. Grey. Ah. Es un artículo periodístico. El prisionero de hielo. Jacob van Ostapte. ¿También es un amigo querido? Jeremy. Para nada, doctor. En absoluto. Él es el fuego que lucha contra el fuego. Dr. Grey. Bien, creo que está claro que su imaginación sobreestimulada está, esta obsesión, debe atenuarse para que pueda llevar una vida normal. Sé que su familia lo llama la maldición Harwood. Pero quiero que sepa que no hay nada sobrenatural en lo que ocurre. Está todo dentro de su cabeza y estoy perfectamente cualificado para tratar algo así. Se curará con el tiempo. Jeremy. Con el tiempo. Con el tiempo. Dr. Grey. Sí, con el tiempo. Exorcizaremos a todos sus demonios. A todos los hombres oscuros. Jeremy. Grita. Dr. Grey. Por favor, señor Harwood. Cármese. Los gritos de Jeremy alertan a su sobrina. Emily. ¿Qué ha pasado? Dr. Grey. No tiene que preocuparse, señorita Harwood. Su tío y yo hemos tenido nuestro primer avance. La marca en el suelo muestra posiciones para el talibán, pero ¿desde dónde debería mirar? Armario cerrado. La daga serpiente. La daga serpiente. Monografía de Yael Klein, impreso en 1921, Lumina o Lumina. En la versión de la obra sobre rituales paganos de Ludwig Prynne, traducido por Nicholas Bache, que lleva por título El misterio de la tumba, existen varias referencias a la daga serpiente, empleada para hacer sacrificio. Desde hace tiempo, esta traducción se ha considerado errónea, y se piensa que sería más apropiado hablar de la daga gusano, del latín vermis cultrum. Parece lo más lógico tras el reciente consenso sobre el título original del libro de Prynne, The Vermis Mysteris. Debería traducirse literalmente como el misterio del gusano. Sin embargo, esta terminología anularía el gran esfuerzo de Bache por transmitirnos el significado que subyace tras esas palabras y revelarnos varias creencias culturales. Aunque es cierto que Prynne utilizaba el término gusano como símbolo o sinéctoque de la muerte y los muertos, algo que queda claro por el contenido del libro, en el caso de la daga no deberíamos apresurarnos a descartar la traducción de Bache. Al examinar la correspondencia de Bache por sus mecenas, parece que aquel no tuvo únicamente el texto en latín a su disposición. Bache indagó entre los familiares vivos de Prynne y descubrió varios textos con referencias históricas cruzadas y una daga serpiente auténtica. La daga original de los inicios del Reino Medio de Egipto tenía una forma de onda tan evidente que Bache se planteó denominarla hoja sinusoidal. Al conocer la historia completa, parece que Bache fue prudente al usar el término serpiente en la traducción en lugar de gusano. Existen varias razones por las que la elección de este vocablo puede ayudarnos a entender a los paganos lo que Prynne trataba de describir en su obra. El valor simbólico de la forma se vuelve más aparente cuando se lee sobre el uso que se le da a la daga. En el pasaje dedicado a las posesiones y a los exorcismos encontramos la siguiente afirmación. La daga serpiente envenena al envenenador que la víctima tiene en su interior, consiguiendo así apaciguarla. Con la traducción literal sabríamos que la daga gusano triunfa sobre el demonio que posee a la víctima, pero no nos enteraríamos de los motivos. Únicamente sabríamos que esta daga vence de alguna manera al demonio, como si tuviera una mano mejor en una partida de póker. Sin embargo, la traducción de Bachi nos permite seguir la lógica subyacente de la magia ritual que se está practicando. Envenenar al envenenador suena a combatir el fuego con fuego. Para dañar al demonio que está poseyendo a la víctima, los sacerdotes tendrían que contraatacar con un poder que fuera conocido por el mal al que combaten. La daga serpiente no solo es un buen modo de describir su forma, sino que también nos ayuda a entender por qué se la concebiría como una herramienta útil para los exorcismos. Por último, también nos ayuda a comprender su relación con la locura, considerada algo que envenenaba la mente más que controlarla. Otro aspecto interesante es que se entendía que la posesión implicaba un envenenamiento de la cabeza, no del corazón. La daga serpiente siempre atravesaba el ojo de los poseídos y los dejaba parcialmente ciegos si tenían la suerte de sobrevivir. ¿Qué decía de una alucinación grupal? Parece que Derceto provoca un trastorno a quienes viven cerca. Se dice que aquí han originado sectas fieles a una diosa de la naturaleza. Es más, Derceto hace referencia a una secta que existió aquí antes de la Guerra Civil. Derceto era el nombre de una antigua diosa de la fertilidad idolatrada en Siria. Sin embargo, el Dr. Grey y sus amigos adoran a la cabra negra de los bosques con sus mil retoño o Shub Niguraz. Y solo la retorcida mente de mi tío podría inventar ese nombre. Vale, ¿y ahora qué? Armario cerrado y no puedo seleccionar nada. Esta vista no me gusta nada. Recuerda el primer, eh, ah, mira, aquí hay algo. Recuerda el primer Alone in the Dark, pero, uff, cuesta manejar el muñeco. ¿Qué hay aquí? Ha estado eso aquí todo el tiempo. Llave del mueble. Ah, es que difícil es manejar. No, a ver, por aquí, por aquí. ¿O no? ¿O no? ¿Hola? Detective Carm, ¿quién es usted, Jeremy? Jeremy está con el Hombre Oscuro. No puede salvarlo. Este es el doctor, me parece. Bueno, he hecho todo lo que él quería y solo me queda una cosa por probar. Espero que cumpla su promesa y devuelva a Jeremy indemne. Váyase, detective, mientras pueda. Hola. Lo único que quería el detective Carby era que todo aquello cobrase algún sentido, pero no parecía que eso fuera a pasar. Detective Carby. El detective Carby sintió que se salía de sí mismo. Como cuando conducía a Borracho, trató de desplazarse con cuidado por aquel entorno. ¿Qué demonios estaba pasando? Había perdido definitivamente la cabeza. Por lo menos, Emily estaba allí para llamar a la policía si se le cruzaban del todo los cables. Esta es la explicación de por qué estamos viendo al detective en tercera persona. Lo acabo de decir. Sintió como que salía de sí mismo. Por eso estamos viendo la cámara en tercera persona. Investiga el reloj roto. Gira el disco, pero ya no me sé los números. Ah, aquí hay algo. Talismán de juguete conjunto. No, esto no es. Fíjate. Ah, qué difícil es manejarlo. No hay nada. ¿Cree que de todos forman parte de la secta? Incluso Jeremy. Dudo que sean conscientes de ello ya. Tenemos que detener todo esto. Nada, no me va a dar ninguna información interesante. Ah, qué difícil. Tiene que haber algo por aquí. Esto está cerrado. Pues no, no hay nada. Vale, el propio reloj puede que me dé alguna pista. No, qué números tengo que poner. No, qué números tengo que poner. Y no creo que tenga que ver con los conjuntos, ¿no? No, el talismán este de juguete no sirve para nada. No sé qué hacer. Vale, y el dibujo en el suelo. Ah, sí. Sí, sí, lo estoy viendo. Es el dibujo en el suelo. Vale. Lo tiene alineado con una especie de dos flechas que se apuntan. A ver. No veo que haya la flecha. Ah... No veo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, esos símbolos no los he visto nunca. A ver, voy a mirar cómo están colocados los dibujos en vez de los dibujos internos. Vale, tenemos que el grande está hacia arriba y en el centro está el círculo pequeño. El grande está así, puesto hacia arriba. Y el círculo pequeño está así. Así como está puesto. Perfecto. No. No, a lo mejor eso no tiene nada que ver. Vale, voy a mirar otra vez. La marca en el suelo muestra posiciones para el talismán, pero ¿de dónde debería mirar? Ah, amigo. Claro. Vale, voy a mirar otra vez. Creo que el del centro está al revés. Ahí está. Estaba al revés. El armario. ¿Estás bien? Lo veo un poco cansado. El maldito teléfono. Sí, he intentado llamar a la policía antes, pero no funciona. ¿Cómo que...? Ah, no, no funciona. O sea que esa llamada, ella no la escuchó, no escuchó el teléfono. Claro, aquí pasan cosas que él ve y ella no. Al detective Carby le preocupaba que Emily pudiera darse cuenta. Que pudiera verle la locura escrita en la cara. Claro, él dice, ella no puede ver nada. Ni oír nada de lo que él está viendo. Entonces, ¿puede ser que se esté volviendo loco? Pero... Si él era el único que estaba viendo la verdad, podría ser aquello cierto. Ahí está. No sabe si lo que él está viendo es cierto o es que está loco. Si encontrase pruebas que pudiera convencer a Emily de que él había visto más allá del velo de la realidad, o al menos algo que le mostrase a Emily que Carby se merecía los honorarios que iba a recibir. Mira, aquí hay dos. Las siete y las ocho repetidas. Vale, vamos al armario. Señorita Hartwood, creo que esto le interesa. ¿Hay algo en el armario? Sí, hay. Y tanto. ¿No ves esa gran puerta que nos llevará a la locura que nos tenga preparada a Jeremy esta vez? No lo entiendo. Está intentando hacer una metáfora sobre moda. No tenemos tiempo para esto. ¿Podría explicarme qué está sucediendo? Es que no ve esto. No pasa nada, da igual, nos vemos luego. Ella no lo ve. ¿Se va a meter en el armario? Sí. Sí. ¿Tiene algo en contra? No, haga lo que considere, detective. Perdone, he sido muy brusco. Adiós, señorita Hartwood. Vale, ya volvemos al modo de juego normal. Desalentado por no haber podido transmitir a Emily lo que estaba haciendo, el detective Carvey se sintió mejor al ver el infierno congelado que se extendía ante él. Aquello tenía una finalidad. Era claramente el opuesto simbólico al desierto del hombre oscuro. Lo que le hizo darse cuenta que había llegado al final. Pronto todo habría acabado. No me digas que no voy a poder volver a Derceto a hacer la ofrenda. Me falta lo de la ofrenda. Y ya no puedo volver. Me está diciendo que el juego está a punto de terminar. Tengo un hacha y aquí hay un pico. No sé si cambiarlo. No, lo voy a dejar. Pistola de bengalas, ¿no? Sí, es un arma. Ahora tengo pistola de bengalas o el revólver. Esto es la pistola de bengalas. Ahí está el revólver. Bengalas. Lleno de bengalas. ¿Cuántas bengalas puedo tener? No cambia ya. Ya no cambia entre pistola de bengalas y revólver. No, no cambia. Ah, qué rabia. ¿Qué está pasando? Ya no cambia. Me he quedado sin pistola de bengalas. Esta es la pistola normal. La del revólver. Se supone que sí cambia pistola de bengalas, pero no. No cambia. Ah, hay que dejarlo pulsado. Vale, vale, vale. No. Fallo mío. Puedo tener hasta seis bengalas. Hay que dejarlo pulsado para cambiar entre una y otra. Bien. Vale. Ya entiendo. Vale, me voy a perder, ¿no? No sé a dónde ir. Eso me va a ir guiando. Vale. Vale, hay que ir saltando de bandera en bandera. Tres de bebida. Ya tengo las cinco. Y estos son bengalas. No sé para qué me da tantas bengalas. Si solo puedo llevar seis. No sé si hay que escalar por ahí. No, 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 no. Ah, por aquí. Por aquí. Las bengalas... Bueno, son como arma, pero creo que me dan tantas porque sirven también para iluminar. Ah, por ahí arriba. Vale, voy bien de... Bueno, de vida estoy a mitad. Más o menos tengo balas. No voy del todo bien, pero no está mal. Ah, mira, me curo. Mejor. Vale, puede ser que esta sea la parte final del juego ya. Investiga las ruinas. Más cosas, me está llenando de cosas. Me está llenando de cosas. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Retroceda, detective. Sé lo que quiere aquí. No sé lo que quiere aquí. Tranquilícese, no soy su enemigo. Se equivoca, detective. Se equivoca. Mata a Jacob Van Ostante. Este es Jacob. Vale, parece que da dos golpes y luego se para. Así que hay que esperar los dos golpes y le metes el hachazo. Así me ha roto. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Mágicamente. Vale. Entra en el observatorio. Balas de arma. Ah, ya no puedo volver. Vale, suena la música de que me están atacando, pero... No veo que me estén atacando. Alinea las estrellas. Por supuesto, Tauro. Sabía que yo preferiría no tener alineadas las estrellas, Jeremy. O puede que esto sea lo que necesita. Vale. Hay que poner Tauro. Pero no veo nada. Tauro, Tauro, ¿dónde estaba? Aquí. Vale. Vale, a ver, tenemos arriba Dos líneas y abajo otras dos Pero claro, Tauro es así Tauro es así Y ahora Vale Creo que está al revés Ahí está No, 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 no La daga Ahora la tengo como arma No resucite Mata a Jacob No sé si hay que matarlo Con la daga Ya, que rápido Ah, no La daga ahí Ahí es cuando hay que aprovechar, ¿verdad? Se va a levantar Hay que hacer esto varias veces Ah, me dio No lo sé No lo sé Un abrazo muy largo. Y tres. Son tres veces. No, no, no. No, no. Vale, atravesamos todos los sitios de la mente de Jeremy, ¿no? Y llegamos a... A Derceto. ¿Y este? Esta es la lobotomía que decía. Lo he hecho todo. ¿No estás satisfecha, maldito charlatán? ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres que me vuelva loco? ¿Quieres de mí? ¿Quieres que me pierda mi mente? ¡Oh, mi amor! Señor Dr. Buster, batiste rápido. Es Claire. Madre mía, ¿en qué estaba pensando? En que campe.